Ahora no lo ves Ahora lo ves, ahora no lo ves Ahora lo ves No, 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 no Jeje La par a casi Lo voy a dejar quieto ahí Haga lo suyo 15 misiones y listo, me faltaron dos más para poder hacerle una tercera vez 3 millones, 13 millones hijo de p... tranquilo, calmao, tiene que esperar competencia es tremenda flexión